Brasil está en recesión. A poco más de un mes de las elecciones presidenciales, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas de ese país anunció que la hermana nación brasileña tuvo una contracción de su economía en el primer trimestre del año. La economía ya se había reducido un 0,2% en el primer trimestre en comparación con los últimos tres meses del año pasado. El ministro de Hacienda, Guido Mantega, aseguró que Brasil no está en recesión económica, sino que es una parada prolongada. Mantega negó que el país esté enfrentando una recesión económica, aunque admitió que el resultado del trimestre se ubicó por debajo de lo esperado y que el gobierno tendrá que revisar sus proyecciones para este año 2014. Mantega atribuyó la contracción de la actividad al elevado número de días festivos que fueron concedidos en junio debido al Mundial de Fútbol organizado por Brasil y que provocó la paralización de las fábricas.